cómo se encuentran ustedes y qué tal su paz interior es un tema actual para ustedes hola pero linda cómo estás qué gusto qué gusto bienvenida yo súper bien y tú muy bien muy bien muy contenta de estar por aquí contigo y pues listísimo yo también súper feliz de verte para que hablemos sobre este tema de la paz interior un tema súper importante por aquí por tu lado también me imagino de tus seguidores sabes que tuve un tema justamente hoy en una sesión con una paciente que me dijo que siente una tensión constante y no logra casi nunca logra salir de ese círculo vicioso de sí como de como si es como detención mental que se refleja en su cuerpo en su digestión en este caso y me hablo que se siente incluso extraño para ella cuando por fin encuentra algo de paz y de tranquilidad y bueno hablamos de que es importante salir de eso y hacer eso la normalidad esa paz interior así que sobre eso quiero hablar contigo hoy pero me encuentro cuéntame que haces tú cuenta a todos qué haces tú y sí porque ha sido importante para ti ese tema en el pasado bueno te cuento primero gracias por la invitación y pues bienvenidos a todos los que ya están por aquí acompañándonos tengo yo ya 18 años que aprendí una técnica magnífica que a mí me ayudó he aprendido muchas cosas de todo tipo y este mundo energético que es muy invisible al no enseñarte lo en la escuela pues como todo toma tiempo y entonces me ha tomado tiempo de ir sanando heridas cosas traumáticas eventos que recuerdas el pasado que vienes cargando y que ni siquiera sabes que están ahí que creemos que olvidamos pero que están adentro porque esa energía y se acumula entonces yo a través de todos estos años pues di un cambiazo y fue una transformación muy muy grande que sentí la responsabilidad de empezar me a dedicar a ayudar a las personas al despertar de conciencia y entonces lo que hago es ayudar a las personas a vivir mejor en todos los sentidos en el entendido de que somos mente cuerpo y alma y en los tres cuerpos operamos de forma integral todo no se puede dejar un aspecto por separado porque cuando tú lo dejas y precisamente pasa esto que abordar la alimentación es vital y que sin embargo cuando haces las cosas correctas y estás viendo todavía algo extra a otro de los cuerpos y entonces pues es la parte que hago de ayudar y buscar en dónde están realmente los problemas en donde se están originando en la parte física mental emocional que generalmente corresponden al cuerpo mental emocional que para cuando llegan al cuerpo es porque ya se somatiza seguramente hemos escuchado esta palabra no y entonces ya lo refleja tu cuerpo y yo constantemente linda lo que les digo es que para cuando ya se siente algo en el cuerpo y le llamamos aquí enfermeras muy tarde ya es muy tarde pero fíjate hay un concepto como enfermedad que si hablamos y decimos esa palabra las personas pueden estar como se asustan no y dependiendo el nivel de la enfermedad yo les digo olvídense no vean el problema como enfermedad véanlo como un síntoma la condición que tenemos es un síntoma que mi cuerpo me está anunciando para hacer un cambio que todavía no lo veo un desequilibrio si es un desequilibrio algo que no está bien regulado y que yo lo manejo en todos los sistemas de todo el mundo energético que es ese invisible que te digo no mucha gente lo conoce pero que poco a poco si lo vas explorando es sumamente interesante y más que interesante porque sí lo es es muy efectivo cuando lo estudias y lo analizas y haces algo porque entonces ahí empiezas a corregir de raíz los problemas y entonces de adentro hacia afuera empieza un bienestar que crees que se va a sentir en tu cuerpo cómo van a estar tus relaciones cómo va a estar tu energía y vitalidad etcétera entonces todo está conectado entonces se refleja por muchos lados entonces esta técnica en inglés se conoce como acceptance technique en español como la técnica de aceptación y así la manejamos en todo méxico y en parte de centro y suramérica cuando las personas tienen algún problema de divorcio de enfermedades lo que le llamamos enfermedades pérdidas de seres queridos baja autoestima sentir confusión el no poder expresarte bien el tener relaciones muy tóxicas todo eso va y arregla de raíz con la técnica que esta es la que yo promuevo esta es es mía la llevo custodiando 18 años y es la que yo utilizo tengo un montón sin embargo esa es la que yo enseño y entonces lo hago a través de ciertos pasos y esa es la parte que yo he venido manejando todo este tiempo y pues bueno coincidiendo con gente hermosa como tú que ya trabaja uno de los aspectos que es la parte física que también estás claro y metida en esta parte pero fíjate yo también empecé así yo me empecé a meter mucho por la parte de la salud física esto eso te iba a preguntar cómo llegaste a eso cómo llegaste en primer lugar a eso sí fíjate que en mi situación lo que les he platicado es que en mi condición de salud empezó a anunciarme muchos síntomas hace cuenta que el tablero de este carrito empezó así las alarmas sentido en tu caso en mi caso fue dolores de cabeza ya constantes me dolían los pies cada vez en la mañana que me levantaba era ya no puedes caminar a ese nivel o sea lo que es lo más básico levantarte al baño en la mañana lavarte dientes al baño etcétera me dolía segunda que vas caminando como si estuviera sobre púas no sé muy raro ya no tenía fuerza y vitalidad no tenía ánimos me sentía muy desanimada no había propósito y eso fue algo bien doloroso que yo experimenté porque les comparto que yo logré muchas de las metas que yo tenía muy joven de ir a casarte y tener tu familia y todo eso y lo logro a muy temprana edad esa es la verdad y que cuando ya tuve todo pues ahí es cuando dices se supone que te deberías de sentir bien y no y ahora hay tomas más fuertes yo sea por qué y al no entender eso más te hundes ahora si buscas estás tratando de leer libros y ya sabes cursos cosas que te ayuden sin embargo les algunos que no son los más adecuados no lo que necesitas y pues nada más en esa pues búsqueda o en ese camino hubieron momentos mejores que otros pero ya de la nada yo lloraba era un constante sentirme mal angustiada más dolores y entonces los dolores físicos y sensaciones y las emociones cada vez más 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 entonces llegó un punto donde por ejemplo mis hijas todavía estaban pequeñas pues había que llevarlas a la escuela y recogerlas ya no quería recogerlas o sea ya no podía también y si medio yo esto es lo que yo creo firmemente que tenía una depresión que no fue considerada para mí el problema como tal porque cuando tienes mecanismos de defensa que esto lo tenemos todos que lo hace la mente para protegernos del dolor el mío se desarrolló como algo que yo le llamo ser positiva tóxica porque el problema de ser positiva tóxica es que ves todo positivo y no te metes a ver lo negativo no tiene nada de malo el concepto ser positivo por supuesto que es bastante bueno cuando ya es tóxico es cuando no te permites ver lo que hay debajo de la mesa o del equipaje y está habiendo problemas que no quieres ver entonces yo iba por la vida así no no quiero ver no quiero escuchar no quiero que interesa y eso pero qué interesante y ahí sentiste que eso se somatizó eso lo veo muy frecuentemente en los pacientes también cuando no queremos ver algo que ahí se somatiza así es así y así fue y que te vas dando cuenta con el tiempo y luego ya con las cosas que he estudiado cómo es que están directamente relacionadas las emociones con órganos del cuerpo y como esto entonces se siente de cierta manera y entonces cómo es que cuando hay problemas en forma general en las piernas en los pies es el cómo estás avanzando en tu vida porque esa es la forma de cómo avanzas en este camino cuando los problemas son en tus manos en tus brazos pues pudiera ser más en la forma de cómo estás tomando las cosas o interpretando las cosas que estás experimentando etcétera son son las las asociaciones que tienen las emociones con los órganos y las dolencias del cuerpo que cuando uno las estudia dice claro tienes razón por eso es que me dolió el corazón porque estoy en la mente también es mucho entonces a mí me ayudó a empezar a conocer todo esto y fue como entonces me empecé a meter adentro que descubro algo que le llamamos el universo interior y es un universo infinito que tenemos todos pero que no lo conocemos porque lo que nos han enseñado es este universo exterior cuando yo descubro que aquí adentro hay un gran potencial ahí están los poderes escondidos ahí está tu energía vital tu todo tu sabiduría yo dije esto está padre o sea que enseñarlo está padre y ya lo viví entonces dije pues ahora lo comparto es por eso es que yo comparto todo esto y y es como les digo necesitamos ver como espejo la vida y la salud cuando tú ves tu salud como algo que ya llegaste ahí es por algo que hay adentro que no has visto cuando tú tienes relaciones tóxicas es por algo o comportamientos o formas de pensar que tú tienes que no has visto y que por eso las tienes así por las decisiones que tomas etcétera entonces está relacionado y nos damos cuenta y entonces obviamente hago talleres en donde comparto la parte de lo que es el universo interior el beneficio que tiene y entendí que este universo interior crea este universo exterior no es al revés no es que yo veo una persona tóxica y por eso me siento mal no ya traemos adentro un sistema de creencias ya traemos recuerdos memorias historias emociones todo el equipaje el combo completo de vivencias y experiencias pasadas que eso perdóname que eso que yo ya no veo hace que en el momento que yo esté con una persona que hace o dice algo esa es un estímulo que a mí me conecta las cosas dentro y entonces se detona y creemos que es la persona en el momento presente les digo no son todas las opciones que ya traemos es un equipaje inmenso y me encantaría decir ahí son cuatro o cinco cositas no es un montón y yo a través de estos diseños como que una cosa se libera tras otra en mi caso es así así de hecho nosotros como como cebollas así lo decimos no imagínate que cada lección de vida es una cebolla y éstas tienen capas le pelas para afuera y siempre te expone la que está más adentro ves la de adentro la pelas y te deja ver la otra y entonces así te vas hasta cuándo hasta que te la acabas y entonces la lección se trasciende y es por eso que hablamos de que esta vida pues es la mejor maestra que tenemos porque no entiendes algo pues es como se trasciende hoy y a veces nos toma más tiempo y desafortunadamente una de las maneras que aprendemos es que necesitamos el sufrimiento y es por el dolor aprendemos siempre cierto mucho llegar ahí a tocar fondo para querer ver esos temas así es así también con la que te pasó a ti que hubo en un poquito si en mi caso me diagnosticaron la enfermedad de crón o sea tenía muchos problemas digestivos durante bastante tiempo y no sabía que era tan conectado también con lo emocional hasta que me di cuenta cuando empecé a hacer cambios no sólo con la alimentación porque o sea enseño todo que tiene que ver con la alimentación que es una parte enorme hay que verla hay que trabajarla pero en algún momento y para muchos llegamos a un punto a un límite que hay que tomar en cuenta lo emocional también y cuando hacemos esto y lo vemos en conjunto mejoran casi todos o sea todos que no mejoran ahí con la alimentación más tarde con eso también mejora en mi caso también fue así esas enfermedades son súper emocionales casi todo lo que es con la digestión y yo como fue en mi caso primero gestioné mi estrés que tenía y me empecé a dedicar solo básicamente a crear mi vida de una manera que me hizo más feliz como me empecé a ver a mí qué quiero yo que me hace feliz porque estaba viendo mucho con lo que querían los demás y eso fue como el punto que hizo la diferencia para mí y a partir de eso también muy rápido en combinación cuando lo demás con la alimentación y todo pero este mindset lo encuentro tan importante por eso también te quise invitar a ti por eso vemos aquí toda la parte integral también de lo emocional porque la importancia es grande no sé qué para ti ha hecho la diferencia en tu camino de sanación que tú dijiste que ahora creo que como que se puso el switch ahora estoy mejorando fue cuando descubriste ese mundo del maíz y fueron alguna cosa específica de que creo que son la suma de varias cosas porque no es como que con una sola tengas de repente cuando te pasa una y muy fuerte y te da una sacudida muy fuerte como que tienes cambios más radicales en mi caso yo he hablado por ejemplo que si yo voy a mí a mi pasado tuve unos padres amorosos siempre tuve mis fiestas de cumpleaños tuve viajes sabes una escuela compañeros me celebran mis cumpleaños todo y entonces cuando yo voy a explorar eso digo porque tenía que hacer todo este cambio tan radical porque fue un cambio muy radical y lo que veo es que fue la suma de muchas cosas donde aunque si tuve padres amorosos hay un sistema de creencias punto que todo el mundo los tiene es como tema familiar de creencias familiar también habían algunas cosas que no me terminaban de encantar verdad por decirlo de alguna manera y que empecé a tomar decisiones de hacer cambios que entonces cuando haces cambios es como ser desleal a la familia al clan familia eso me pasó justo a mí y sí y entonces empiezas a hacer más cambios más juicio más rechazo pues entonces más más cosas se vienen más por casi como un combo eso fue lo que pasó a mí y aquí el más les pasó así a ti también te pasó eso mismo pero sí porque realmente o sea es te vas dando cuenta que cuando todos coinciden con lo que tú crees piensas de todos están bien pero cuando no hay todo el mundo se ve a través o sea es como a ver por qué dices eso y empieza a ver juicio algo que yo he aprendido es que hemos puesto un valor o una etiqueta de bueno o malo y les digo tal que y esto son cosas que yo he aprendido qué tal que dejamos en términos de bueno o malo qué tal que empezamos a ver en términos de a mira eso es diferente déjame lo veo déjame me abro y contemplo para ver eso que es tan diferente a lo que yo pienso para ver y explorar si no juzgar tanto así es que si te sirve lo usas no te sirve lo desechas pero como para qué pelear entonces son cosas que yo he descubierto que digo híjole cuánto tiempo he peleado cuánto tiempo he buscado ser aceptada porque todo el mundo está buscando cómo sentirse amado no el rechazo no nos gusta y entonces todo esto hace que te conviertas como lo que decías tú ahorita de ver por los demás y no por ti aquí en inglés nosotros le llamamos ser people pleases estás complaciendo todo el tiempo cuando complaces y te dejas a ti en la última de la fila te vuelves es muy miserable porque entonces todos creo que se enferman pues son primero que nos enfermamos y fue como la lección que aprendí cuando me pongo primero a mí mis necesidades cierto yo encontré que es cuando no nos cumplimos las necesidades básicas como descanso como en nutrirnos como hacer cosas que nos hacen bien que nos gustan que ahí yo ahí me enferme y veo que pasa a muchas personas también y cuando realmente nos ponemos ahí y vemos que quiero llorarme de qué es lo que quiero no sólo que necesito pero también que quiero en vez de siempre cumplir los deseos de los demás que claro que no hay que con que no hay que sea mala persona para nadie pero no cumplir los deseos dejan otras nuestras necesidades es como eso si yo encontré a este tema que estás diciendo un concepto una filosofía de cómo hacerle para ganar ganar eso es algo que aprendí con el que no creas que me salió al inicio es decir si al principio con mis cambios sientes que lastimas a muchas personas porque ya habían ciertas dinámicas y entonces romper con a los demás les duele pero ha buscado como ahora cuando hago algo como gano yo pero como ganas tú también y cuando tú equilibras ambas energías para ganar buenísimo porque entonces todo el mundo se queda contento al menos hacer lo mejor posible y el intento claro van a ver diferencias claro van a haber desacuerdos es parte de esta experiencia de vida si fuéramos todos los mismos iguales sería muy aburrido esto es parte de la rox y para llegar al tema de la paz interior por ejemplo en mi caso fue así básicamente que de un día a otro decidí que ahora va primero mi paz mi paz interior mi felicidad porque me di cuenta que me enfermé por ponerme atrás entonces dije ahora yo y solo yo y pensé realmente que lo iba a hacer solo durante el tiempo de sanación hasta que después tuve una cirugía me quitaron un trozo de intestino y dije que ahora solo yo pero cuando me di cuenta que cuando dejé de hacer eso cuando volví como a eso de querer complacer demasiado que me sentía que me empecé a enfermar de nuevo y así de a poco logré poner un freno y priorizarme tanto a mí que no me volví a enfermar y siempre lo pude parar antes de que realmente se desencadenó así que para mí fue básicamente así de un día otro ya ahora mi paz y mi paz es lo único que importa fue también para ti así o fueron muchos allí bajos ahí en el proceso hasta encontrar un equilibrio o existe un equilibrio para ti o es realista un equilibrio pero toma tiempo porque a mí también me pasó yo me di cuenta cuando a mí me hicieron un ejercicio súper rápido me dijeron a ver pon en una lista de cinco personas las más importantes y puse a todas pero yo no me puse cuando me di cuenta me decían y tú dónde estás y cuando yo no estoy ahí ahí fue como mis inicios de wow desde me prendió el foco decir si es cierto nunca me considero yo y esto vemos que cuando tú estás bien es también los demás porque tienes la energía la vitalidad la claridad para hacer para responder lo que sea si no estás nada más dando literalmente migajas creyendo que sabes a modo de sacrificio creyendo que esa es la mejor manera y no hay mejores maneras pero entonces a mí también me pasó como tú tal fue mi guau así de soy yo primero que yo hubo un tiempo que exagere mucho ese punto lo con y decía yo primero yo no existe eso y luego yo demasiado y así me ponía yo y luego decía y luego están todos los demás entonces eso se vio un poquito como egoico de mi parte porque para mí fue tan revelador que muchas personas decían es que se ve muy yo celebro eso cuando alguien hace eso y digo que sí sí tu primer es el inicio sabes pero ahora yo les digo si si tenés esa mentalidad de primero tú luego tú luego tú y luego los demás si en la mentalidad no lo digas porque se puede oír muy egoico te vas a evitar si sabes y les digo y manejate desde ahí y ahora agrégale la filosofía que te digo del ganar ganar yo les estoy resumiendo algo que a través de años me tomó tiempo en ver esto entonces ahora si usas esas dos partes más muchas cosas pero estas dos como base si puedes lograr ese equilibrio y también hablo del equilibrio que es bien diferente y es único para cada quien quiere decir que si yo te puedo platicar las cosas que para mí me dan ese balance ese equilibrio en mi vida no necesariamente van a ser las que a ti te dan balance tienes que encontrar el tuyo porque porque las circunstancias de cada quien son diferentes yo tengo un nivel de estrés cierto nivel de trabajo es cierto nivel de las personas con las que interactúo y cada quien tiene algo diferente unos interactúan más en ya sabes en el ambiente del exterior otros más en el ambiente de oficina entonces los desgastes son diferentes uno se desgasta a nivel físico o emocional o mental entonces les digo todo eso afecta y no podemos comparar entonces tanto en la alimentación como en la parte mental emocional tenemos que encontrar nuestro equilibrio y es ver todo de forma integral para ver cómo podemos ayudar de una mejor manera en donde sí si vemos un montón de recetas pero mira tú que te dedicas a esto a ver si si estás de acuerdo conmigo vemos por un lado personas expertas que te dicen lo bueno que son las frutas no por otro lado vemos a personas las expertas que te dicen lo malo que pueden ser por el azúcar ya no habrá quien le hago caso sí o no y entonces tienes las dos son muy buenas pero también en manos de quien también pueden perjudicar si tienes por ejemplo problemas diabetes etcétera entonces por eso es que se tiene que no hay un blanco y negro así en todo así entonces es un es un proceso yo diría para responderte ya concretamente a tu pregunta de llegar ahí a ese equilibrio viendo y conociéndote porque tú te tienes que conocer primero pues tú te conoces sabe las herramientas que te puede llevar a eso y entonces ya lo puedes compartir con los demás pero a veces como mamás por ejemplo nos pasa que si a mí algo me ayudó le estás diciendo al hijo tienes que tomarte esto tienes que tomarte esto o a la pareja o a la prima la hermana y te dice el otro es que a mí no me funciona eso y tú no es que te lo tienes que tomar porque dicen que es bueno no si dicen que es bueno era lo pero si a tu cuerpo no le cae no le cae y tienes que saber esa ese nivel de conexión tiene que haber contigo en tu cuerpo para saber entonces cómo operar y cómo ir seguir avanzando así con todo sí con los alimentos también lo llevo así todo el tiempo es justamente eso son buenas las frutas es buena la avena es bueno no sea garbanzo y ahí también la pregunta es cómo reaccionar tu cuerpo a esos alimentos es como de lo emocional también puedes aplicar lo mismo uno a uno a uno exactamente lo mismo así en los alimentos algo si hace todo este proceso de de conciencia de que conciencia de lo que comes y como me cae conciencia de cómo me relaciono con los demás y cómo me siento conciencia de las cosas que yo traigo adentro de mí como mi propio diálogo interior mis pensamientos y entonces cuando hay conciencia de todo esto que te estoy diciendo empiezas a tener herramientas o conoces herramientas que te ayuden para procesar eso o para manejarlo para gestionarlo mejor y entonces inevitablemente elevas estados de paz amor felicidad salud abundancia compasión todo eso se eleva porque son estados del ser cuando tú te empiezas a conectar ahí ahí es donde salen todos estos poderes de la intuición de poder ver con claridad de que no necesitas saber algo pero pero aquí se siente y dices es que es eso así es porque ya hay esa sabiduría interior que llega cuando despiertas a todo esto de otra manera solo sigues programación de algo que escuchaste pero que sirve no te va a servir y te va a mantener estancado entonces en este proceso la parte de para poder obtener realmente esos niveles de paz amor felicidad pero permanentes que lo son porque ya somos yo lo que les digo es que lo que interrumpe eso es la mente y que si sigue a la mente a esa programación a ese condicionamiento del pasado vamos a seguir en sufrimiento porque ahí hay expectativas hay pasados muy dolorosos hay heridas que no se han sanado hay traumas hubieron relaciones tóxicas cosas como experiencia que ahí están y que esto es una analogía que siempre les digo que imagínate que tú vas aquí y estar esto entonces vienes de un pasado estás viviendo tu presente y te diriges hacia un futuro imagínate que esta es tu trayectoria y les digo en cada experiencia que tú vives cada experiencia se vive de forma física pero también hay algo que se impregna energéticamente que es cómo viviste esa experiencia positiva neutral o negativa por decirlo algo es que no es como tú vas aquí y en estas experiencias se impregnan cosas positivas buenísimo déjalas ahí porque tú las puedes recordar y se alimenta el corazón y hasta lloras de alegría cuando las son neutrales ni fun y fa no pasa nada aquí hay que explorar cuando estas experiencias se impregnaron con dolor esas que tú crees que ya se olvidaron no se han olvidado se meten a un compartimento verdad de la parte de la mente que le llamamos en el inconsciente que ahí está el inconsciente con toda esa información que no se ha olvidado pero está bloqueada especialmente cuando no lo queremos ver más cierto cuando como que solo lo queremos olvidar así es y ahí también veo que se somatiza en mi caso siempre digestión todo lo que veo siempre digestión por supuesto pero cuando no queremos ver algo y ojalá ignorarlo para olvidarlo se devuelve vuelve es que es que esa energía imagínate lo que hace la mente la mente yo les explico que es como una cajita de de tesoros de que trae muchas experiencias y esa mente lo que hace es que te cierra la tapita para que se esconda pero eso no quiere decir que la cajita no existe está llena de cosas de experiencias realidades emociones pensamos todo eso entonces le digo lo que hace por ejemplo cualquier técnica que ayude a una sanación cualquier nombre que le pongas en mi caso que yo utilizo mi técnica de aceptación lo que hace o lo que invita es abrir la tapita de la caja y explorar adentro y ver todo lo que hay de tesoros y son tesoros que no te van a encantar porque van a ver cosas traumáticas que dices es que para qué me acuerdo del abuso de mi tío de mi primo la la cercista que era mi pareja los no se lo regaño para que los me acuerdo y les digo es que esas son heridas puedes decidir no verlas y está bien sólo sabe que las vas a seguir cargando de por vida y lo que no sanas se repite porque si esas son heridas energéticamente ahí están y ese es el peso que se siente dentro de nosotros que por más saludable que comas si algo está intencionándote no lo has visto se tiene que trabajar y esto no es porque yo lo diga es porque tu cuerpo te lo está expresando y si tu cuerpo te lo expresa a modo de síntomas emociones enfermedades hay algo que hacer les digo esto que yo aprendido a mí me dio resultado miles de personas alrededor del mundo ya lo hacen no es nuevo pero sí sé que falta mucha práctica y también a veces falta guía no por eso la guía la damos nosotros a través de nuestros likes y contenido y todo para ayudar a las personas pero creo que definitivamente existe la posibilidad de la sanación yo firmemente creo que es posible porque cuando la la puedes descrear pero eso sería mi aporte también pienso totalmente eso me anoté esa frase que acabas de decir lo que no sana se repite y pienso que eso es totalmente cierto que siempre nos trae un aprendizaje alguna lección que tenemos que aprender y hasta ahí vuelven y vuelven los síntomas a tocarnos la puerta ha sido así conmigo con crón también con los pacientes que sufren de la digestión siempre así vuelven y vuelven hasta que aprendemos la lección en algún momento y con ganas de seguir aprendiendo porque como dices que siempre se vuelven y vuelven a salir más cosas de esa cajita cierto sí y luego la cuestión es hasta que también cuando algo no lo trabajas y se queda ahí como energía estancada dentro de ti y se impregna a nivel celular y ahí la tienes eso genera cierta energía vibración que hace que estés teniendo pensamientos constantes tóxicos negativos oscuros como le queramos llamar y entonces te vas ahí cuando esos pensamientos no hay entrenamiento y no hay autoconciencia de verte y observarlos y dejarlos ir lo que hace el ser humano promedio es que se gancha a ese pensamiento lo vive como si fuera real y entonces es un pensamiento ya inconsciente que traes ahí que cuando no es consciente entonces que hace energía similar se trae entonces vaya agarra más energía de esa y se hacen dos pensamientos de esos dos pensamientos es más carga es una historia más grande más gruesa más pesada y duele más que hace cuando no la ves no la exploras si esa energía que similar energía similar se atrae pues va a ir a traer más entonces está crece entonces imagínense que es una bola de nieve que sigue creciendo y que por eso ya no para o sea que es lo más leve un dolorcito de cabeza una gripa que es lo que le sigue pues una neumonía y acá posee un tumor un cáncer no lo sé entonces eleva y eso el nivel porque porque tu cuerpo primero te habla no le haces caso te va a gritar no le haces caso te va a presentar en todas sus formas posibles te va a decir ya esté caro porque ya no puedo me he hecho cargo yo ya no puedo sabes y entonces es cuando ya vamos al hospital ya perdimos algo y que son las maneras en cómo aprendemos otra vez pero que una vez que ya te pasa algo fuerte ya por ejemplo en tu caso que ahorita lo dices sí o no ya lo puedes prevenir ya sabes para quien cuando viene una pieza aquí sí y esto también lo siempre lo veo así con los pacientes cuando hablo con ellos y vemos que realmente empieza primero con pensamientos negativos que generan tensión primero en la mente después tal vez como a nivel físico andamos como tensos y en casos con mis pacientes nos empezamos con una tensión en la digestión después nos empezamos a hinchar después nos da dolores y hay pacientes que hasta sangra hasta tienen disposiciones con sangre o cosas así como ya el llamado máximo cuando eso realmente ya no podemos escuchar aquí pero si cuesta un poco de práctica para irnos hacia la solución porque me interesa mucho lo que haces con tu técnica de aceptación que nos cuentas un poco de eso porque siento que también trabajo mucho con eso tal vez inconscientemente pero por ejemplo he leído hace tiempo un libro que se llama tal vez lo conoces creo que se llama el perdón radical lo has escuchado es como tal vez va como hacia ahí o no la técnica de aceptación es una cosa similar y porque mira te voy a decir una cosa todas las técnicas al final de cuentas te llevan a la sanación nada más que son diferentes y en diferentes planos unos son más físicos otros son más mentales emocionales dependiendo la técnica que agarres en mi caso esta herramienta trabaja todos los los aspectos de los cuerpos físico mental emocional y el espiritual es muy completa entonces qué es lo que hace tiene cuatro pasos entonces aprendiendo los pasos te facilita el proceso porque yo ya sé que todo lo que vemos en las redes hablamos de libera fluya acepta perdona todo eso y se oye bien bonito pero cuando en el momento del enojo dices es que no lo puedo aceptar no lo puedo perdonar eso nos pasa y eso es porque no ha habido una práctica previa para cuando llegues a ese momento por eso es que las cosas se deben de practicar antes y entonces estar listos para cuando venga el reto real porque la vida nos va a seguir presentar exacto que lo que baja en cuatro pasos con una secuencia el proceso que ya hacemos porque no es nada nuevo pero con esta secuencia tiene un efecto de transformación de lo que primero tenemos que hacer es ser conscientes de identificar el problema siempre tienes que buscar lo que roba tu lo que nos está pasando siendo como tal vez a mí me gusta hacer eso a través de la escritura a veces ni siquiera sé que me está pasando y como que no sé por qué me estoy sintiendo mal y escribo y ahí para mí sale a la superficie así es esa es una herramienta fabulosa lo que es la escritura porque llaman en inglés journaling porque el nivel en la parte de la escritura externa emociones de alguna manera más precisa y entonces puedes visualizar y si la miras entiendo así es como me siento le tienes que poner un nombre para poderlo leer entonces es una técnica muy buena es el primer paso entonces es identificarlo aquí se oye bien fácil tiene su reto así como por ejemplo lo pudiéramos ver no sé a las personas que toman alcohol cuando toman alcohol donde tiene problemas severos la persona sí o no tiene que decir tengo un problema de alcohol para poder ser claro sí eso es la importancia de este paso y si no lo ves y no tienes la claridad de ver lo que estás teniendo como problema no lo puedes hacer no puede ser el problema paso 1 observar aquí lo que hacemos es estás viendo internamente las historias mentales porque aquí se generan 24 por 7 procesos mentales información todo esto ahí está y no lo vemos no somos capaces de verlo siempre está funcionando pero nosotros estamos entretenidos con la energía acá fuera del universo exterior entonces no tienes que en tu paso 2 ir adentro y observar esas historias las tienes que ver y decir que puede ser mi pareja doloroso a veces claro desde ahí ya empieza el proceso de la sanación porque verlo y aceptar aceptar no duele lo que duele es resistir que eso pasó la aceptación entonces es nada más un proceso de hacer algo realmente el dolor viene por la resistencia no entonces aquí lo observas y en el paso 3 lo que estás haciendo es le llamamos conectar y es dejarte sentir honestamente y lo más posible lo que sienta y exprese tu cuerpo pueden ser sensaciones incómodas emociones llanto lo que sea que te provoca estás liberando emociones así es ese es el tercero y el cuarto si fijan aquí ya es la aceptación yo no lo pongo en el primero está en el último y está diseñado así porque lo que estás haciendo es ya que me di cuenta de todo eso ahora lo acepto en mi universo interior aquí estás explorando todo entonces el cambio se genera aquí por eso es que está la llamamos como una herramienta cuántica porque lo que hace es ese proceso interno que haces de cambio interior hace el cambio exterior es un es un cambio cuántico que tienes la posibilidad de hacerlo cuando haces tus cambios interiores entonces lo que estás haciendo es empezar a entrenarte a estar consciente de lo que siente tu cuerpo cerrar tus ojos respirar y estar constantemente viendo la energía dentro de ti y la energía se siente en cada una de las emociones se sienten en tus órganos o sea la vibración se siente la energía del pensamiento todo eso lo puedes ver cuando tú te entrenas para eso y lo ves la meditación ayuda mucho para esto ser capaz de ser mucho más preciso y decir ah ya sé mi mamá hizo esto por eso estoy enojada y entonces lo que hago es lo siento y vas y exploras tus heridas emocionales de no sentirte querida suficiente no capaz etcétera que son todas las etiquetas o creencias que tenemos que venimos cargando desde la infancia por algo que nos pasó entonces cuando se explora de esa manera te abre estas sinceras va a doler si duele la resistencia entre más resistencia le pongas más duele acéptalo entonces cuando lo aceptas hay un proceso automático en ese momento de elevar tu vibración porque suelta la carga ese sería el proceso para explicar lo que hace mi técnica y que es la vida y muchas personas alrededor del mundo la utilizan como como base para desarrollar autoconciencia y no es más que estar autoconsciente de lo que está pasando en tu universo y cómo encontrarle sentido a lo que le pasó tal vez para poder vivir mejor con todas esas cosas para el alma cuando es importante lo va o sea se va a revelar en un entendimiento otras veces te va o sea puede pasar también porque esa es parte de mi experiencia que yo ya no sé no necesitas entender por qué simplemente es bien y dices ya me siento bien ya no ya cuando sabes que ha sanado cuando tú puedes revisitar esa historia que te causaba dolor y ya no hay ahí es como sabes entonces mientras tú revisita la historia y duele hay trabajo que hacer bien sería esto como reprogramar la mente porque eso fue una pregunta que llegó como de programó mi mente si será una cosa si tiene que ver con eso en la parte mental porque entendiendo que cada experiencia está enriquecida por pensamientos por la que es la mente ahora por emociones que también es mente por la parte física etcétera como es un combo de cosas en la parte mental lo que estamos haciendo es una reprogramación y es cambiar la perspectiva de cómo fue vista o interpretada esa experiencia por otra cuando tú la cambia lo que voy a decir mágico pero no es mágico porque es simplemente energía ah reprogramación sí lo que haces es que en este momento presente haces un cambio y se reestructura hacia tu pasado y hacia tu futuro toda esa creencia le das otro sentido otra forma de verlo y ahí lo aceptas sí así es maravilloso cuando lo exploras de esa manera porque cambias todo ese sentido y se cambia hacia el pasar del futuro y entonces renace algo nuevo y entonces ahí te das cuenta vuelves a evaluar esa situación y dices ya no mejor me genera el dolor ¿cómo es el proceso? generalmente es mira ya me duele menos ya me puedo ver ya me detengo ya respiro y luego ya cada vez menos verlo ya no me pasa a ya no me duele nada esa es ya la sanación total ese es el proceso hasta que llegas a ya no me duele nada ¿cómo llegaste tú a esa técnica, Vero? fíjate, yo conocí al fundador ¿la encontraste de algún lado? ¿te llegó? no, yo tenía una amistad con el fundador que cuando estábamos en esa amistad en una ocasión trabajábamos juntos en determinadas compañías que yo llegué y me acerqué y estábamos platicando y me dice te veo estresada y yo sí estoy muy estresada y me dice pues hazlo consciente cuando me dijo eso yo entendí las palabras pero no sabía cómo se hacía y con pena le tuve que preguntar cómo se hace consciente y me dijo en una forma muy casual me dice ah mira yo lo que hago es cierro mis ojos voy adentro exploro veo localizo y me explicó el proceso de la técnica en ese momento no habían pasos no se llamaba aceptaste nada era lo que él hacía que él desarrolló debido al tipo de vida que tuvo y sus problemas etcétera que fue como él empezó a atizar todo ese dolor entonces cuando él me lo platica yo dije oye esto sí funciona además por ahí me daba también el poco de guía y asesoramiento en esto llegó a darme terapias y ya había un cambio impresionante que yo dije me gusta o sea me gusta y la empecé a practicar y a practicar entonces hubo muchos años de entrenamiento donde yo lo hacía con amistades con personas que veía que estaban en dolor yo les decía mira yo aprendí algo lo quieres me decían si desde hacer a los ojos y entonces les hacía que cerraban los ojos y les decía a ver siente tu dolor dónde está y yo les explicaba el proceso que a mí me habían enseñado que yo había hecho entonces por mucho tiempo lo hice gratis hasta que ya logró una transformación en mí y hubo esta necesidad de bueno empieza a tomar decisiones y fue cuando decido y empiezo a hacer esta parte ya de una forma profesional donde antes lo hacía gratis y ahora ya me dedico a esto entonces esto es lo que hago 100% totalmente eso en tu vida hoy lo llevas como un proceso que ya se interiorizó me imagino que ya ni lo piensas es como como el programa no es como que automáticamente pasó automáticamente va pasando y cuando llega un momento cuando menos te lo esperas de haberlo practicado tanto donde al inicio si hay esfuerzo para practicarlo se convierte algo no esfuerzo o sea ya simplemente me doy cuenta yo hay un concepto que les enseño que les digo aprendan a escanear su cuerpo y escanear no es estarte auto observando adentro y cuando hablamos de observación no es observar tus órganos no es en forma de sentir es a lo que me refiero es tus sensaciones emociones cómo te sientes en cuanto a energía y entonces les digo escaneen su cuerpo acostúmbrense entonces como yo me acostumbré mucho tiempo a estarlo escaneando y hubo esfuerzo hubo entrenamiento ahora ya lo hace natural mi mente siempre me estoy auto observando y entonces ya la energía no se atrapa ya fluye porque ya soy consciente de esa energía entonces en vez de tenerla y que mi mente la agua ya no ahora mi conciencia con conciencia lo enfrento proceso esa carga energética de tal experiencia y fluye entonces te permite esto no enfermarte tener la claridad seguir en conversaciones aunque sean incómodas te acostumbras a tener una conversación pero cuando hablo de incómoda no hablo de agresividad hablo de poder ver puntos de vista distintos poder sacar riqueza de esa diferencia aprender cosas y seguir teniendo amistad es como por qué tendrías que enojarte cuando ya sabemos que nunca vamos a pensar igual cada sistema de creencias personal es distinto es único de hecho nadie tiene el mismo que los que estamos aquí o sea nadie nadie puede tener yo tengo una cuata es una hermana en algunos otros países le pueden llamar a ella mellizos ni ellos somos iguales o sea su configuración es diferente a la mía por más que hayas llegado aquí acompañada al mismo día cada ser humano tiene un sistema de creencias único personal irrepetible y entonces vemos las cosas diferentes y entonces también les digo mucho que cuando llegas a ver una situación y tú le dices al otro es que es lógico no lo es en ese momento no es lógico para la otra persona no lo es porque su cableado es distinto sin embargo creemos que es igual y no es igual entonces tenemos que ver por qué tú no lo ves así qué es lo que hace y entonces si genuinamente te abres y tratas de entender por ejemplo a papá mamá los hijos o a la pareja de por qué la persona lo ve diferente ahí abres como más compasión más más entendimiento y claridad el desgaste innecesario porque ese desgaste te pega en la salud me explico y en tu paz mental realmente si es como la no sólo la aceptación pero la compasión contigo mismo primero porque veo que muchos se auto castigan siempre o cuando se quieren poner primero se auto castigan se sienten mal pero también la compasión a los demás que cada uno está haciendo lo mejor en cada momento no hace todo el sentido entonces en tu vida diaria digamos hoy tienes como técnicas para mantener tu paz interior o es solo la forma de pensar generalizada o también tienes una rutina o tienes hábitos adicionales si busco tenerlo en los tres cuerpos mente o sea cuerpo y alma y es integral porque es la mejor manera que yo he encontrado mi propio equilibrio entonces si si hay rutinas que pueden hacer por ejemplo en las físicas pues ya sabemos el bienestar que hay cuando hay movimiento el movimiento del cuerpo ese sí es opcional hay quien le gusta caminar hay quien le gusta el ejercicio físico intenso hay quien le gusta cardio hay quien le gusta la yoga cualquier práctica que te ayude a mover el cuerpo entonces esa sería una rutina que deberíamos estar integrando el cuerpo para el cuerpo físico y porque generas un nivel de energía que te permite sabes o sea tener mantener la energía la más básica ahorita necesaria para operar la ya tan acelerada vida que tenemos porque porque ya sabes hay demasiadas cosas que hacer y claro yo me he ido quitando de muchas cosas y ahorita tengo mucha conciencia de las cosas que sí hago y las que no quiero hacer entonces no desgastó mi energía pero sí por ejemplo en esto que yo hago pues también hay pendientes hay cosas no hay hay sesiones cosas que hago este materiales y tengo que ser cuidadosa en esa parte entonces si es mover el cuerpo para tener más energía sobre todo porque también estamos expuestos a algo que ya es la contaminación ambiental a través de las ondas de las las antenas los celulares wifi esto es impresionante el bombardeo que tenemos entonces si lo recuperas en la noche no está haciendo a lo mejor tanto tal porque tienes constante invasión de esta energía electromagnética que necesitas recuperarla en todas las formas entonces el movimiento del cuerpo es una que va a ayudar definitivamente y la otra es lo que tú haces que es la parte de la cuidar alimentación cuidar alimentación y aquí es integrar los alimentos que tu cuerpo que has escuchado que son saludables y que te y que te funciona entonces no sé cosas yo en mi rutina de mis cosas vitamina c mi zinc este no sé mi magnesio mi cúrcuma el cúrcuma para mí es estrella estrella para mí también si lo utilizo mucho como para quitar cualquier dolencia ya ya mi aspirina no y es lo más natural y es muy generado para las células y tiene un montón de beneficios entonces cosas como esas en la parte del cuerpo ahora que si necesito un extra pues también y no sé masajes no sé acupuntura que son cosas un poquito ya más físicas pero que también llegan a entrar al cuerpo energético porque se siente una libre en la parte mental emocional yo agregaría meditación esa no puede faltar eso se hace como un estilo de vida tú estás de acuerdo conmigo que la alimentación pues debiera ser un estilo de vida para conservar una salud óptima por años no en ratitos no claro es algo que hoy día con tanta exposición a tantos postres y cosas ricas que nos venden híjoles mucha tentación sí pero pero es una arte de equilibrio sí entonces la habitación no debe faltar mental emocional y que utilicen técnicas por ejemplo obviamente voy a compartir la mía pues conocen la técnica pero hay muchas otras y una que no de verdad esa es gratis la puedes hacer todo el día y en cualquier momento la respiración es lo primero que viene antes de la respiración antes de mi técnica antes de un masaje antes de lo que quieras es siempre y no tiene que estar pasando algo fuerte en tu vida o sea es en todo momento te acuerdas respira y una vida cierto es una costumbre siempre tiene que acostumbrar y entonces en un cuerpo que respira ya empieza a librar tu energía de otra manera es más inconstante es más inestable y también lo que ayuda a la respiración es a centrarte al momento presente eso también es de gran ayuda porque si no nos quedamos acá y acá es estar en el pasado o el miedo del futuro que ni uno existe pero al mismo tiempo si existen dentro de un plano energético porque si ahorita yo siempre les digo cierre los ojos y vayan a acceder a una memoria dolorosa y accede a ella te la puedes traer al presente y sentir dolor aquí yo les digo eso indica que hay dolor del pasado que está aquí guardado como se hace se trabaja con una técnica hipnosis lo que tú quieras mi técnica lo que quieras porque hay un montón yo le recomiendo que si conozcan la técnica aceptación es bien sencilla es bien fácil te desarrolla una autoconciencia y puedes llegar a mejorar estados de paz amor salud abundancia todo y en la parte espiritual es conecta con con algo más allá o sea darle un propósito a tu vida para que haya esa conexión sabes de que tiene por lo grande las personas que dicen pero yo no tengo un propósito o sea no no sé qué hacer no le digo o empiezo si lo quieres hay formas de desarrollar un propósito sabes hacer ejercicios pero con tú que no tienes ganas de eso porque ahorita está todo tu interés a ti entonces en ti con tu interés con tu y decirte bien de ser una mejor persona de mejorar tu salud de mejorar algo eso ya es un propósito entonces ya desde ahí puedes pues empezar a hacer de esta vida de esta experiencia algo más divertido porque si no se vuelve muy monótono muy aburrido muy muy para que hago lo que hago no yo les digo mira ya estamos aquí ya tienes que alimentar este cuerpo lo tienes que ejercitar lo tienes que dormir lo tienes que lavar etcétera haz lo mejor que puedas ya estás aquí entonces tenemos estas dos opciones y todo mundo dice yo quiero paz digo tienes la opción de vivir esta vida en paz o en drama todos dicen que queremos esto pero sabes cuál es el reto que decimos que queremos esto pero seguimos haciendo cosas que nos lleven al drama y bien dijiste que bueno están guardadas muchas memorias de dolor cuando dices que piensan una cosa que le causó dolor o que te causa dolor es realista que no quede nada que nos causa dolor o siempre como que podemos ir más al fondo de la caja y miramos en mi experiencia y es muy buena pregunta porque ya me la han preguntado y te puedo decir yo personalmente no he logrado quitarlo el 100% porque fíjate si me preguntas a qué me dedico ayuda a las personas al despertar de conciencia si me preguntas por qué lo hago es porque me duele ver el sufrimiento del mundo si hay sufrimiento en el mundo a mí me duele entonces no ha estado con el dolor quiere decir que yo hago lo que hago porque nos mueve así entonces lo que sí puedo decir es que te puedes quitar del drama excesivo sí porque yo lo he logrado totalmente entonces vamos a suponerlo en porcentajes si esto era mi drama el 80 por ciento y el 20 era esta paz que lo tienes por momentos cuando sales de vacaciones cuando tienes algo está cambió y entonces la balanza o así entonces hoy no sé 90 por ciento 10 por ciento entonces este 10 por ciento de drama que todavía llegó a tener experiencias de que algo tengo que hacer pero ya tengo las herramientas esto lo puedes manejar muy bien cuando estás del otro lado o sea si está aquí todo el drama y este es tu paz como ayudas acá cuando estás llena de drama sabe si tu paz es pequeña por eso es que ahora hay una frase que me gusta compartirles y les digo aprende a estar en paz y cuando estés con personas asegúrate de arrastrarlos a tu paz no te metas en su caos tú arrastrarlos a la paz que difícil a veces como logra eso ya es un proceso lo que te puedo decir es que es posible porque es lo que yo hago si todos los días imagínate yo en mis sesiones personales cuando alguien viene con sus propios problemas conflictos yo a todo eso le llamo drama en general porque pues es su drama personal cuando vienen a estas personas les digo vienen con historias de dolor traumas heridas tristezas y yo estoy por ejemplo buscando estar siempre en mi paz imagínate cada sesión yo tener que hacer esto y bajar mi vibración entonces algo que yo he aprendido es que les digo empatizo con lo que tú tienes porque yo puedo ver mis problemas del pasado y sea lo que te refieres pero yo no empatizo sintiendo con tu drama sino te arrastro acá ese es mi arrastro terminando una sesión que rico me quitaste un peso encima porque esa es la manera en que lo trabajamos es energéticamente es muy divertido lo siento así en mis sesiones también como que nunca salgo sintiéndome deprimida siempre logro eso de como de equilibrarlo súper bien y siempre salgo con mucha energía pero con amigas si me pasa si me pasa con amigas que como que son negativas si sabes que hay hay como barreras y dinámicas inconscientes con ciertas personas y suelen ser los círculos más cercanos yo por ejemplo a mis hijas sus problemas o así no sabes yo los años que les dije tengan a su terapeuta tengan a su terapeuta yo les decía yo puedo yo les puedo ayudar sin problema pero yo sí sé que como madre lo que yo en mis formas les hice sufrir yo no soy la indicada para ayudarles como terapeuta por eso es que les digo que tienen que seleccionar pero que si quieren a alguien aquí estoy constantemente les estoy ayudando pero en la que ellas seleccionan no en las cosas que tengan que ver con mamá ellas las tienen que atender por otro lado y entonces esto es normal porque hay barreras entre ciertas dinámicas con amistades con papá mamá con los hijos por eso es que te pasa eso con las amistades porque es como como todavía en una parte muy inconsciente la lucha de egos de yo hago esto por esto y queremos defender sabes es parte de nosotros de lo que creemos yo lo que les digo ahora es si tú escuchas algo y la otra persona no estará de acuerdo en algo está bien es ok yo respeto tú si esa es tu decisión nuestro de respeto no estoy de acuerdo pero te respeto sabes y eso es lo más sano porque quiere decir que no estar de acuerdo no significa que estoy enojada significa que pienso diferente ese no estar de acuerdo el no pensar igual es bastante válido por eso somos seres humanos individuales aquí al mismo tiempo unidos pero pero en esta individualidad porque tenemos esa libertad de escoger lo que yo quiero creer y es bastante normal si hay ese tipo de cosas perfecto porque pues te está hablando de que hay un nivel de diferencias tú en tu caso yo lo que te recomendaría es simplemente ver lo que a ti te genera y tú trabajar eso hasta el punto que no haya fricción que tú no lo sientas ellas pueden seguir opinando lo que sea tú dejas de sentirlo siempre trabajando en uno cierto porque a veces tratamos de cambiar el otro también la pareja y difícil cuando realmente se viene de nos no es es como algo que ya hemos escuchado o sea ya es súper trillado el que no cambies al otro cambia tú y alumnos no es nuevo sin embargo en el día a día hacemos cosas donde si queremos que cambie el otro lo hacemos y entonces tenemos que estar conscientes de eso para detenernos porque en el momento que tú le pides a alguien que haga un cambio le estás diciendo a esa persona en un lenguaje energético te estoy rechazando la persona se va a proteger y te va a decir tú estás mal yo no porque cada quien quiere sentirse bien entonces nos vamos tirando la pelota de energética verdad de tú siéntete mal no yo cuando hay esa inconsciencia y no lo sabes manejar si pasa la pelota de un lado a otro cuando suele haber más conciencia lo ves hay más compasión porque ya hiciste mucho trabajo y entonces le sonríes y le dices ok si esa es tu manera de pensar está bien y sabes o sea cuando yo quiero hacer la frase completa les digo esa es tu forma de pensar no estoy de acuerdo pero está bien cuando otras veces me leen la energía o sea hay personas que pero no estás de acuerdo pues no pero está ok o sea si tú piensas eso yo no te voy a obligar a que creas lo que yo creo sabes entonces es como la manera otra vez un energía energético en relaciones sí sí claro no muy muy valioso todo eso por ejemplo si volvemos a la historia inicial de la chica que trata de salir del círculo vicioso de la atención y quiere empezar a encontrar paz interior porque se le ha hecho su edificio lo encuentro su extraño hemos dado un montón de tips espero que la van a hacer todos pero un tip para comenzar como cualquier puede comenzar de todas las cosas que es como la cosa con la que necesita empezar híjole hay muchos que a mí me encantan todos al mismo tiempo sí pero voy a hacer como un resumen y de aquí de todos los que voy a decir que cada quien de los que estamos aquí escuchando que tome las herramientas con las que mejor resuenen porque también yo te puedo decir una y dices es que a mí eso no me gusta poquito más tenía al final me encanta entonces primero esa es base y tiene que una respiración como se hace cierras tus ojos respiras y estás solamente concentrándote en eso lo mejor que puedas al inicio la mente no te va a dejar te va a dar como son respira nada más está bien hazlo hasta con los ojos abiertos si tú quieres no y entonces es una forma nada más de iniciar algo le estás dando un comando a tu mente de voy a empezar a reprogramarme a algo diferente entonces la respiración es base de ahí toma la que tú quieras puede ser meditación la meditación a muchas personas que se identifican muy bien hay otras que no dicen es que no puedo constantemente pero me dicen pero es que no puedo meditar y les digo a ver por qué no puedes es que mi mente no se calma le digo es que es normal que la mente no se calme observa la entonces el objetivo de una meditación no es o vamos a ponerlo así cuál sería el objetivo de una meditación que a través de tu observación pueda disminuir la carga mental pero entonces yo no me voy sobre la carga mental me voy sobre observo mis pensamientos porque esa acción disminuye lo otro yo no voy a pelear tratar de disminuir los pensamientos entonces observar está como herramienta en la meditación observa tus pensamientos que hay un ratito ese es base no puede faltar hay una herramienta que nosotros tenemos que le llamamos el momento de aceptación que tenemos un ebook muy rápido es una guía de tres dólares que la pueden ver o también hay vídeos en los canales para que la aprendan es un minuto un minuto no cuesta nada entonces les estamos dando herramientas súper sencillas para que lo puedan hacer pero ya más allá no podemos más que la gente lo tiene que hacerlo otra es una afirmación para mí las afirmaciones tienen un gran poder de reprogramar la mente cuando se combinan con más cosas solas no digo que no funcionen si van a funcionar pero no tienen el impacto que queremos cuando cuando no se hace de una forma más integral porque una si te ayuda a empezar a reprogramar la mente cuando hay cosas como estas heridas que venimos cargando y que se tiene que ver de forma más precisa no sería suficiente una afirmación no es la fuerza suficiente para cuando traes un equipaje muy denso esa es la razón sí entonces ahí va respiración meditación afirmación obviamente mi técnica que hace mi técnica respiras vas adentro y conectas con la atención esto y la aceptas como la vas a aceptar es dejarte de pelear con ella entonces por ejemplo cada quien va a sentir la atención diferente si esta persona tu clienta por ejemplo siente esa tensión en el estómago cerro mis ojos estoy respirando pongo mi enfoque en esa tensión y dejo sentir esa vibración permitirla permitirla entonces estar ahí conscientemente hasta cuánto tiempo hasta que puedas disminuirlo lo más que puedas si te tienes que ir de ahí le cortas repítelo después pero si es constante que debe ser entonces cualquier persona que tenga dolor físico en cualquier parte de su cuerpo cualquier dolor que tengas emocional mucho pensamiento tóxico o que te sientes en desconexión cualquiera de estas formas que estoy platicando la técnica es fabulosa meditación te va a ayudar no son lo mismo mi técnica en la meditación una meditación solamente contemplas y estás observando y auto observando ahí mi proceso de la técnica ya está más específico y este tiene que ver con explorar tus historias ir a ver el dolor ubicarlo en tu cuerpo porque también se va a ubicar la energía en diferentes formas no siempre duele el mismo lugar a veces se siente la presión aquí a veces es en el pecho a veces sientes el nudo acá a veces en la cabeza a veces duele el dedo chiquito del pie sabes o sea varía entonces tienes que ser capaz de verlo entonces yo a este efecto le llamo persigan la energía como la persigues poniendo tu enfoque a dónde se va y la estás viendo entonces hay que desidentificarnos de que esa tristeza soy yo esa energía la fluyo la observo adentro de mí la siento y le es estar ahí conscientemente haciendo este trabajo va a ayudar pero pero por mucho no esperen esto de un día para otro o sea a qué me refiero si tú vas al gym un día va a tener un impacto sí pero va a tener visiblemente un cambio no entonces no tomó más tiempo es un proceso bueno mi técnica se tiene que practicar no es un solo día aunque el así el mismo día que tú haces algo si tiene un cambio claro que tiene un cambio porque te das cuenta que se reduce algo le quitaste ciertas capas a esa lección de la cebolla pero luego la vas a testear yo le llamo testear es así revisitas esa historia testeas cómo está el dolor si hay que hacer trabajo lo vuelves a repasar y cómo se hace un trabajo interior real de aceptación o vienes conmigo una sesión o te pones un tiempo determinado y dices no me estorbe familia me va a cerrar mi recámara voy a hacer trabajo personal te metes estás en tu cama en la silla en el piso y estás ahí tengo procesos meditativos a través de mi canal de youtube esos generales pero son buenísimos a muchas personas si ven los testimonios si no pues no se sienta pero pero si hay que hacer algo donde ya tenemos herramientas entonces no es descartar la alimentación que ya se tiene ese se sigue pero además le voy a incrementar ciertas herramientas que complementen los diferentes niveles para para poder acercar maravilloso así que para cada uno hay algo ahí que cada uno pueda decidir qué es lo que quiere y necesita ahora en ese momento tal vez en otro momento es otra cosa cierto pero así podemos empezar ya con una cosa y bueno te agradezco un montón pero realmente increíble el valor que de todo lo que hemos hablado hoy bueno invitamos por supuesto a todos que vayan a ver entonces tus meditaciones que se vayan a ver lo que ofrece en tu página web cierto hay en tu página web creo que puede encontrar de todo ahí están los ebooks están las sesiones personales hay las redes sociales todo está bajo acceptance technique o también lo pueden buscar en el como página web técnica aceptación puntocom que es la fácil en español las va a redirigir a la misma página ahí están los ebooks hay sesiones están pues la información que necesitan y de todos los cursos y retos que doy ahorita estoy compartiendo un curso de chakras y es para ver el sistema de chakras como este armonizar lo que permita una mayor salud en mente cuerpo y alma entonces pues también parece que ahí me eche un un pitazo a través de un mensaje y con muchísimo gusto lo vemos todas las redes aceptan técnica más que estaba utilizando ahorita esta que es mi cuenta personal pero pues yo encantadísima de haber compartido aquí contigo súper agradecida que me haya yo también muy 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 agradecida muchas gracias pero y bueno de repente en algún momento volvemos a hablar por aquí porque hay tantos temas o sea empezaste ahora con las chakras y esos temas que van más allá también son súper interesantes así que espero hablar contigo pronto de nuevo claro claro que sí cuéntate mucho un abrazo un abrazo chao bye bye chao 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 chao